El sector de la construcción e inmobiliarios tuvo un año atípico, como casi todos los sectores de la economía. Sin embargo, ha sido uno de los sectores que lentamente ha logrado recuperarse, no en los parámetros ni en los valores que se esperaba, pero efectivamente es el sector que además contribuye con un crecimiento en la mano de obra, al ser un sistema o, mejor dicho, un proceso de construcción y de contenidos que tienen que ver con mano de obra y manufactura, entre otros sectores. Por lo tanto, es muy importante la reactivación del sector inmobiliario y de la construcción. Precisamente para evaluar cómo fue este último trimestre del 2020, ha estado con nosotros el señor Daniel Elmir, el director ejecutivo del grupo inmobiliario Elmir. Señor Elmir, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos hasta ahora en el Telediario. Hola, muy buenos días. Un saludo a todo el país que nos escucha. ¿Cuáles fueron esos números azules que me imagino pudieron salvar las tablas del sector inmobiliario de la construcción en el 2020, a pesar de la difícil situación que vivimos todos en el primer semestre del 2020? Bueno, realmente creo que el sector de la construcción, al haber sido los primeros en reactivarnos de la pandemia, hemos tenido la ventaja sobre otros sectores de poder empezar a reactivar la economía de manera más rápida que con otras industrias. A pesar de eso, vemos que el próximo año, o sea, hasta finales de este 2021, todavía tendremos números negativos. Pero sí es importante el hecho de que hayamos salido primeros, dado que logramos recuperar 35.000 de los 63.000 empleos que se perdieron. Eso es algo muy importante para nosotros como constructores y nos alienta a seguir trabajando por la construcción. Es decir, que los proyectos inmobiliarios se suspendieron, pero no se cancelaron, es decir, se retomaron tres o cuatro meses después. ¿Eso significa que sí hay un poco de liquidez en el sector y que el mercado sí está demandando soluciones habitacionales? Bueno, nosotros siempre vemos que la gente busca una vivienda. El principal anhelo que tienen los ecuatorianos, del 88% de los ecuatorianos, es tener una vivienda propia. Y por eso es que nosotros le seguimos apostando al país. Seguimos aportando con empleo, seguimos aportando con soluciones habitacionales en este momento complicado del país, porque creemos que a través de tener una mejor situación en el sector de la construcción, vamos a poder hacer que la economía empiece a moverse nuevamente. Entonces, eso es lo que nos tiene a nosotros trabajando. Aunque no existe una demanda muy similar a la que teníamos en años anteriores, aquí le tengo un dato y es que nosotros facturábamos más o menos 380 millones de dólares al mes y en noviembre recién pudimos facturar 250 millones. Es una baja significativa de más o menos del 32%. Sin embargo, nosotros como constructores hemos decidido aportar al país, seguir construyendo aunque no tengamos mayores niveles de ventas. Esto porque queremos mantener el empleo y a través de mantener el empleo queremos que el país y la rueda de la economía sigan moviéndose. Ya vendrán otros días de los cuales empezaremos nuevamente a vender, podremos recuperar lo que hemos perdido, pero ahora lo principal es poder mantener el empleo que existe. Como estrategia comerciales, muchos sectores de la producción bajaron sus costos, pero también bajaron, o mejor dicho, presentaron una oferta comercial más asequible o de alguna u otra manera más atractiva para el consumidor. En el caso de las viviendas terminadas, no hay mucho que bajar, porque también depende de los bancos y de las tasas de interés que cobren por los hipotecarios. ¿Alguna estrategia en particular comercial que hay un poco resultado interesante para el consumidor? Sí, bueno, nosotros hemos tratado de bajar los costos al mínimo, hemos tratado de que se abarate la vivienda, porque una de las principales condiciones que tenemos como constructores para apoyar al país es lograr que exista una vivienda más asequible. Para esto estamos trabajando mucho en temas tecnológicos, estamos buscando aplicar tecnología en la construcción para poder abaratar la misma y obviamente a través de abaratarla poder darle mayor acceso a las personas o tener una vivienda propia. También estamos trabajando mucho con los gobiernos autónomos descentralizados y con el gobierno nacional para mejorar el asunto de tramitología, porque aquí hay que ser muy claros de que en la tramitología nos está comiendo a nosotros los costos y hace que tengamos que trasladar todo ese sobrecosto al precio final de la vivienda. Entonces, hemos estado trabajando mucho de la mano con los gobiernos para poder lograr una mejora en la tramitología y que los precios bajen. Algo que también estamos haciendo es conversando mucho con la banca, porque creemos que en conjunto entre la banca, el gobierno y nosotros como sector privado, tenemos que hallar la forma de bajar los créditos. Hemos visto que el plan de vivienda que tiene el gobierno nacional, que se llama Plan Casa para Todos, en el cual se ofrecen créditos al 5% de interés con un 5% de entrada, es algo que está teniendo mucho éxito, pero lastimosamente no se aplica para absolutamente todos los sectores. Entonces, lo que tenemos que buscar con la banca es llegar a esos mismos niveles para obviamente darle mayor facilidad de acceso a todos los ecuatorianos en absolutamente todos los niveles. Señor Elmir, el BIES, uno de los mayores prestadores o que más operaciones crediticias hipotecarias tiene en el mercado, va a ser una inyección importante. El año pasado nos contaba aquí su gerente general, este año precisamente, hace pocos días, que si el año pasado tuvieron unas 3.000 operaciones financieras de hipotecarios con más o menos unos 400, 300 y pico millones de dólares, este año pretenden colocar 500 millones de dólares. De hecho, hay una feria inmobiliaria y de soluciones habitacionales que entiendo que ustedes como constructores estarán ahí. ¿Esto implica que hay recursos para el endeudamiento a pesar de las dificultades burocráticas que usted bien comenta? Sí, yo creo que la gente ha entendido que lo mejor que puede hacer en medio de una crisis es tener un bien raíz. Entonces, están aprovechando que hoy existen buenas condiciones para comprar vivienda. Nosotros estamos dando plazos más largos para pagar las entradas, estamos haciendo promociones y cosas que le permiten a las personas acceder. Ahora, el tema del BIES sí es un tema complicado. Si bien el señor gerente ha dicho que va a prestar 500 millones, eso no se acerca ni a la mitad de lo que se prestaba en 2016. Tomemos en cuenta que en el año 2016 el BIES prestaba cerca de 1.100 millones y era el principal jugador en el tema hipotecario del país. Para eso se creó el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para generar hipotecas, para darle servicio a los ecuatorianos que estamos pagando el 20% de nuestro sueldo todos los meses y permitirnos tener un acceso a la vivienda. Así que prestar 500 millones todavía me parece una cifra muy baja, tomando en cuenta, como le decía, que fueron en un inicio 1.100 millones en el 2016. Creo que el BIES tiene que tomar una posición mucho más activa en esto, tienen que ser mucho más agresivos en la comunicación y apoyar de manera decidida al crédito hipotecario. Hemos visto que, así como los créditos hipotecarios han ido bajando de 1.100 millones a 500 millones, en cambio los quirografarios han ido subiendo a casi cuatro veces lo que son los hipotecarios. Entonces, hay que buscar una estrategia en la cual dejemos de privilegiar el consumo con los quirografarios y vayamos a buscar un crédito hipotecario más barato que permita a las personas cumplir con el sueño de tener una casa propia y, más que nada, que incentive el empleo. Porque hay que recordar que la construcción genera un empleo por cada 20 metros de construcción que se hacen. Entonces, es muy, muy importante que el BIES, al ser un jugador muy importante, como valga la redundancia, dentro del sector financiero, apoye para que la construcción pueda sacar adelante al país. Señor Elmir, hay un factor también de mercado que es muy real y usted me lo va a ratificar o me va a corregir si estoy mal. Por esta emergencia, mucha gente dejó sus viviendas de alquiler o muchos locales fueron devueltos. Entonces, usted tiene una sobreoferta de vivienda, sea para alquilar o establecimientos comerciales o locales, en arriendo. Y los propietarios han tenido que bajarse tanto en el precio de los arriendos como también en esto de las garantías. Había la costumbre de pedir de dos y hasta tres meses de garantía. Le hago este antecedente porque me imagino que con esa bajada de los valores por la falta de clientes en el sector de arrendamiento, también las casas están en venta o los departamentos de los bienes raíces también han bajado sus precios. ¿Eso también impacta a ustedes en la industria inmobiliaria? Sí, obviamente la crisis nos ha afectado mucho en esto, pero lo que nos hemos dado cuenta es que hay mucha gente que ha dejado de arrendar por más bien ir a comprar. Ya se han dado cuenta de que el tener una casa arrendada no es lo óptimo en el caso de un confinamiento. Por ejemplo, usted necesitaba hacer en su casa un estudio para sus hijos. Cuando la casa es arrendada, tiene que pedir permiso al dueño de casa y si el dueño de casa le dice no, simplemente usted no puede hacer nada. Entonces, más bien están pensando en comprar para poder estar más tranquilos y más seguros en el caso no consentido de que existe otro confinamiento o algún problema como este. Yo creo que esta pandemia nos ha hecho replantearnos mucho acerca de las prioridades que debemos tener y hemos visto que muchas de las personas han encontrado nuevamente la vivienda como una prioridad uno. Entonces, hacia allá estamos nosotros trabajando. Estamos buscando como constructores encontrar las estrategias adecuadas y estamos lanzando justamente estos días una campaña que se llama En Casa Propia que lo que busca es incentivar la demanda por bienes raíces. Ahí le queremos hacer ver a la gente que lo mejor que alguien puede hacer es comprar un bien raíz. Un bien raíz lo puede utilizar con su familia y posteriormente esto va a generarse un patrimonio para nuestros hijos. Entonces, estamos impulsando eso, estamos apoyando para que se pueda generar una vivienda más económica y la gente más bien decida comprar. Esa creo que ha sido una afectación positiva el hecho de que las personas se han dado cuenta de que la vivienda ya no es solamente donde uno descansa, sino también se ha vuelto la oficina, se ha vuelto el salón de juegos, el salón de estudios y demás de los hijos. Entonces, vemos que podemos nosotros a través de la construcción, si es que la banca y el gobierno nos ayudan, vamos a poder sacar adelante al Ecuador de manera rápida, como ha sido en otras crisis a nivel mundial. A ver, recordar la gran depresión de los años 30 en los Estados Unidos, fue la construcción la que sacó adelante al país, así que nosotros estamos apostándole a aquello. Señor Daniel Elmir, muchas gracias. Muchas gracias a usted, un saludo. El director ejecutivo del Grupo Inmobiliario Elmir a propósito de la recuperación del sector de la construcción inmobiliarios, que como bien ha dicho, cada 20 metros se genera un empleo. De ahí la dinamización de este sector tan importante para la reactivación económica. A esta hora vamos a hacer una pausa. Recuerde que esta señaló el otro.